De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a la fecha se mantienen 28 incendios forestales activos en Guerrero. Dos incendios se registran en Acapulco, 19 en Tierra Caliente y 5 en la zona norte, todos como consecuencia de la quema de basura. El llamado a la ciudadanía es dejar de realizar quema de basura y evitar tirar corillas de cigarro en zonas boscosas. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.